¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Yeri y hoy voy a estar jugando este juegazo que se llama Remnant from the Ashes. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmelo saber en los comentarios y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like, el que te suscribas o el que compartas mi video, yo te lo agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardar no más, acompáñame. No sé si regresar a la base para, ok, the Keeper's Tower, para ver si hay algo nuevo, vamos ¿verdad? Sí, 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 a ver si lo podemos subir de nivel también a nuestra ropa o pistolas quizás, tal vez vamos a comprar un arma nueva, ojalá, vamos a ver. Este cristal que estamos viendo ahorita me recuerda tanto a los cristales que hicieron en el juego este de Darksiders. Incluso de verdad que yo siento que el artista o fue inspirado de gran manera o es el mismo artista que hizo, que trabajó en este juego. El de Darksiders 3, porque tiene tantas cosas similares, tantas cosas, pero bueno, vamos a ver. Ok, botaste esa bestia que volaba por toda la ciudad, no lo puedo creer. Ok, hoy saben que también te quiero hacer, yo me recuerdo que este juego tenía en español, vamos a tratar de cambiárselo. Tal vez lo tiene en el menú de la principal, antes de entrar al juego, pero vamos a ver. ¿Qué necesitas? Ok. Esta no me gusta que solo guarda dos balas, hombre. Vamos a volverle a subir a esta. Son las únicas que tenemos. Oh, comprar, comprar. Oh, ay, ay, ay. Pero solo 55 de daño, hijo en la... De ciento, ¿qué? Siento que tengo esta. Ciento treinta. Pero esta es una shotgun, ¿qué tipo de piso es esta? Ah, esta es un rifle, ok. Tengo algún, algo que compararle. Sniper Rifle, 137. Coach Gun. A hunting rifle. 78, 52, 60. Ok, el de 72, pero de velocidad no dice, ¿verdad? Ok, 450. Tenemos 4.591. Armor, ¿cuánto tiene la de nosotros? 25. Está más fuerte la de nosotros, entonces. ¿Por qué dice 23? ¿Pero es 29? ¿Por qué dice 23? Oh, pero... ¿Ese era el nivel? ¿O qué onda? De 29, 31. Y este 21, 28. Pantalones, 12. 12. Ok. Vamos a comprarla, ¿por qué no? Un machete, no estoy tan convencido. Ah, ¿podemos hacer esto? 2000. Uh. Pero solo 48. No, no, hombre, no la freguen. Ok, ¿a cuáles subimos? A mí me fascina esta pistolita, hombre. Pero hace muy poquito daño. 60 de daño. Y 10 balas. 150 para subirles. Nada, la verdad. Uh-huh. ¿Podemos darle a esta? Ay, ojalá que no me arrepienta. Vamos, pues. Espérenme, espérenme, espérenme. En este juego yo creo que importa mucho lo que subimos. Yo creo que los materiales no son tan fáciles de conseguir, aunque no estoy seguro. Vamos a seguirle con la escopeta por ahora en lo que hago un poco de research, porque yo creo que... No me recuerdo bien, pero yo creo que en este juego es difícil conseguir materiales. Ay, esta es la que siempre está de malas, esta chava. ¿Mataste al dragón? Bien. Ahora mata al resto. Esa chava no la podemos impresionar por nada. Uy, uy, uy. Qué bien. Ok, esta es a la fuerza. Es todo. Crafting. Oh, esa no la compramos, nos la creó. Uy. Ay, 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 tranquila, tranquila. Dame un segundito, ¿dónde estás así? A ver. Bien, vamos a ver. No tenemos armadura, es lo que quería ver si tenía armadura. Ok, vamos a ver. Ok, esta hace doce. Oh, ya hace más daño que esta. Wow, hace más daño. El único que está tiene el doble de tamaño de magazine. De la tolva. Esta también dispara un poco más lento. Wow, pero me gusta. Damage. Me gustaría que hubiera un lugar aquí donde pudiéramos probarlas. Catorce. Ok, lo bueno es que ya es más fuerte eso. No necesito ni siquiera que subirle, ya está más fuerte. Este, eh, para comenzar. Pero bueno, por aquí está otro. Yo tuve que grabar esto para enseñárselos. Vea, King, que suave tiene unas armaduras tan originales este cuate. Pero necesito algo que se llama glowing, glowing fragments para comprar. Este no es con dinero parece. O es con, sí, no, perdón, es con dinero y esos fragmentos también. Pero vean lo que está aquí. Vean, vean qué loco se ve este casco. Y hay como cinco nuevas. Este está suave también. Pero, oh, vean esta. Esta es la primerita que quiero agarrar. Se ve increíble, caos. Esto no tanto, pero el casco se ve bien suave. También esto a las botas. Vean este, qué loco. Parece algo sacado de Monster Hunter. Y este parece algo sacado de Destiny, vean. Crusader, jajajaja. Ah, qué locos se ven estos. Me fascina. Vean este, es como una cara de pato. Wow, me fascina. Si algo me gusta en el juego, en el, perdón. Si algo me gusta en juegos es poder customizar mis personajes. Prefiero ese, eso que casi cualquier otra cosa. Mientras a mí me den, yo esté encontrando cosas que, como cambiarle de ropa y todo. Con eso me mantienen contento a la medio del tiempo. Oye, este es como de ninja. Shadow Leggings. Qué suave. Hay varios trajes. Son como unos ocho nuevos. Vanguardia. Man. Ok. Bien, vámonos pues. Oh, alguien se metió a nuestro mundo. No me gusta eso. Porque la gente cuando se mete al mundo de uno. Hace averías entre veces. Oh, man. No. No, 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 no. Oh, man. No sé si quiero jugar con alguien. Vamos a ver. Pero bueno, tal vez nos ayude. Vamos a ver. Vamos a probar. Vamos a darle el chance. A Earth, dice, Socorro. ¿Dónde nos quedamos? No, no fue en Earth. Fue aquí. Bien, bien. Vamos a ver si es buena onda el chavo o no. El chavo que se había metido conmigo parece que se desconectó en medio camino. Qué mala onda, pero para ser sincero, en realidad, como les digo, ya no mucho me convience jugar con alguien. Oh, wow, qué raro se ve eso que está ahí. ¿Qué será eso? ¿Será un error? Oh, no. Ahí hay algo. Yo iba a decir, ¿será un bug o algo? Pero no, no, no. Ahí hay una torre. Oh, qué loco se ve eso. Pero les decía, en juegos que son como este, en juegos Souls, me da desconfianza jugar con gente porque a veces que tienen dos cosas en mente. La primera es meterse, bueno, tres en realidad, porque algunas veces muchos sí se meten y te ayudan, pero muchos lo hacen porque quieren hacer farm el jefe. Entonces, te hacen correr todo nivel, no puedes explorarlo para nada, porque ellos quieren llegar al jefe rapidísimo. Y, wow, wow. Y apareció. Ja, 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 qué loco se vio eso. La torre. Wow, qué loco. Wow, ok, vamos. Pues les decía, como quieren hacer farm el jefe, lo hacen correr a uno por todo el nivel hasta que llegue al jefe, lo matan y se van. Y luego, en el primer juego que me jodió hacer eso fue en Bloodborne, me recuerdo porque en Bloodborne, cuando uno se mete, ya no sé si sea igual, pero antes uno podía hacer co-op hasta que mataba a uno al jefe. Porque media vez lo mata y ya no podía hacer co-op después uno, parece que lo arreglaron después, pero al principio así era. Eso me jodió porque no podía hacer co-op para explorar el mundo, que es lo que yo necesitaba, ayuda para explorarlo, porque estaba dificilísimo. Y, pues, la otra cosa que les digo que tienen en mente es joderle a uno todos o vienen y activan cosas, matan NPCs, hacen averías. Entonces, por lo mismo, a menos de que sea alguien que yo conozca, trato de no hacer co-op en este tipo de juegos, que son donde las consecuencias son tan drásticas. Pero bueno, wow, que loco se vio eso, ok. Estamos en un mundo... Oh, oh. En la infraestructura. En la infraestructura. ¿Qué dice? Saben que también se me olvidó chequear, cambiarle a español, yo creo... Oh, man, qué cabezón. Aquí también, y aquí. Ok. Vamos a ver qué quiere decir este. ¿Es un rey? Ajá, parece. La raíz. Aquí también. Y aquí. Y, ah... En las paredes hay rajaduras, dice, crecen todos los días, me rodean. ¿Hola? Humano. El centro está podrido. Las raíces corrompen todos. ¿Por qué distraes al que las mantiene? Estoy buscando un hombre que se llama Ford. Insignificante. El chance de que seas exitoso es negociable. Dice, los guardias son destruidos. El devorador anda sin ser chequeado. Los laberintos se deshacen todos los días. En la otra mano, tu camino no está garantizado que falle. Muy bien. Entra y búscale. ¿Entrar a dónde? ¿A dónde voy? El laberinto tiene muchas puertas, posibilidades infinitas. Si el camino que tú buscas existe, está ahí hacia adelante. Gracias por tu ayuda. No eres nada de ayuda. Tengo algunas preguntas para ti. Sí. Sí. Hay tiempo. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que los guardianes están siendo destruidos? La raíz amenaza a todo el mundo. Todo el mundo es que se le da un protector. El guardián no es fácil matarlo. Cuando uno muere, la raíz puede tomar el mundo y crecer más fuerte. La pérdida de muchos guardianes hizo camino para el devorador. El devorador hizo que la raíz crezca y se vuelva más fuerte, parece. ¿Qué es un devorador? Un agente de la raíz. ¿Aquí está ganando o no? No sé si lo sepa o no lo sepa. No importa. El devorador es el que borró hasta los laberintos. Hasta el guardián de los laberintos. Desafortunadamente, mi batalla no puede ser ganada con tiempo. Ok, gracias. ¿Eres tú un guardián? Yo soy el que guarda las cosas. Yo seré el último en caer. ¿Dónde está el guardián de mi mundo? Este lugar es como los otros mundos y como ni uno de ellos. Este planeta no tiene necesidad de un guardián. Dice, si mi planeta es inviolable, ¿cómo es que la raíz llegó hasta acá? No sé, no tengo el conocimiento ni los recursos para darle tiempo a esa pregunta. Dice, la raíz no puede que... Oh, man, la corta muy rápido. Gracias por tu ayuda. Hasta pronto. Este es lo más que te puedo ayudar, dice. Por el momento. Todo... Todo lo demás fallará si me tardo más, dice. Wow, nos sacó de aquí. Ok. Search for the founder within the labyrinth. Busca al fundador en medio del laberinto. Ok, ok. Si estamos buscando al cual busca al... Devorador, es que dije, en medio del laberinto. No, no. Al laborador, al fundador, bueno. Andamos en busca de alguien. Sabe qué vamos a hacer. Vamos a cambiar de pistola. Uy, tiene un buff nuevo este. Flamethrower. Ajá. Oh, no se le puede quitar. Ah, esta es de esas pistolas que no se le puede quitar este... El especial que tiene para ponerle otro. Ok. Ok. Oh, qué loco se ve esto. Esto me recuerda tanto... Como un mundo que pudiera haber sido parte de Mortal Shell. Keeper's Blessing. Ah, desbloqueamos algo nuevo. Checkpoint. Bien. El laberinto. Ok. Estamos en el laberinto. ¿Se puede para acá? Oh, sí se puede para acá también. Parece que se puede para todas partes. Para allá también. Vamos a ver. Para acá no. Ok. Que loco está esto. Pero ahora me da desconfianza que... Tal vez teníamos que haber ido recto y me di para la derecha. Ay, ay, ay. Se deshizo todo. Ok. Deseñame suerte, pues. ¡Oh, necesitamos llaves! Ah, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, eso no vamos a poder. Bueno. ¿Quién se puede para acá? Ok. 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 Ok, al menos esto me quita la ansiedad de que se me pase a algún lugar. Ahora sé que no se me puede pasar ningún lugar Porque no puedo Entrar a algún lugar Donde no tenga que estar Hay juegos donde Uno va explorando Va en la historia Y ve y se Se abren dos caminos Y le da uno Dice uno bueno cuál será el extra Y cuál será el principal Y hay veces de que uno se va en el Extra, bueno para explorar Pero termina siendo el principal Y se bloquea El extra y ya no Ya no podemos explorarlo y eso me da un coraje Qué raro aquí no hay enemigos en este mundo Wow Saben que fuera bueno Que también se deshiciera Detrás de mí que me obligara a caminar Hmm No hay nada aquí Qué interesante, ¿verdad? Qué habrá Uh Oh Hmm Ok Hmm Oh man, ok Oh Es un mundo nuevo Será un NPC Ese o un enemigo Gran rey No te he esperado Esperaba ¿Tú? Tú no eres el Él Aunque sí Entras Tú has abierto las puertas Un segundo ¿Qué? No Tiene que ser Pero Disculpa mi confusión Herald One ¿Qué es este lugar? Tus pies Tus pies Tus pies Honoran las 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 Arenas de Este lugar Eastern ¿Qué? Lo que sea que tú busques acá Estamos bendecidos por tu presencia Estoy buscando a alguien que se ve como yo Su nombre es Ford No hay ningún como tú Claramente Al menos Yo nunca he visto a alguien como tú Yo no conozco Nada de esa descripción que me dices Hay alguien que pueda que sepa Pero Él no da información Fácil Tal vez Tal vez Si lo hace Pero a otro Nui Dice Quien sabe que sea el Nui Si tengo que hacerlo Lo haré que me lo diga ¿Quién crees que está de frente a ti ahora mismo? Dice Háblame acerca de este otro Nui Claro, claro Perdona mi liberación ardiente Su nombre es Slan Dice El rey que no muere Que no puede morir Sin duda Él estará Sobre Súper feliz De conocer a un rival Ajá Este va a ser nuestro rival Ok ¿Dónde puedo encontrar? Ahorita vamos a buscarlo a este Oh man Vamos a probar si es cierto que es el El rey que no puede morir Dice ¿Dónde puedo encontrar a Slan? Él es rey desde la citadel Y en los cañones Allá más de la De la puerta del sol La puerta ha estado cerrada Sellada desde que el tiempo Olvidado Pero sin duda Tú encontrarás una manera de entrar Jeje Te ves ansiosa de que yo Conozca este Slan ¿Por qué? Como todo Akari Yo estoy ansiosa De ver el guardián restaurado Y el planeta renacido Es mi gozo Mi gran honor Ayudarte a encontrar a Nui Para encontrar a Nui Que estaba con vida Cuando El guardián falló Algo así Dijo ¿Cuánto Cuántos otros Nui Hay aquí? ¿O cuántos otros Nui Hay? Mejor dicho No aquí Hay Ninguno Solo Uno Solo uno Ha sido desde el tiempo Desde los tiempos del guardián Tu llegada es Sin precedente Con gran potencial Ok Hasta pronto Dice Que vayas bien Iluminado Ok Hmm Interesante Interesante Estamos en otro mundo Entonces Los Más 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 Gracias por ver el video.